¿Sabes alguna cosa acerca de la Cámara Secreta? ¡Sí! En el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería ha comenzado el segundo curso. Y para Harry Potter y sus amigos... Bienvenido a casa. Ha comenzado una nueva aventura. Por favor, os ruego que no gritéis. ¡No te muevas! Vaya, tenemos un problema. Ahora, algo acecha a los alumnos de Hogwarts. La Cámara Secreta ha sido abierta de nuevo. Cosas terribles van a ocurrir. Si no se detiene al culpable, la escuela será clausurada. Deben enfrentarse a la mayor aventura. Morí. ¿Cómo? Que han vivido jamás. Esperemos que el señor Potter esté aquí... ...para salvar al mundo. Tranquilo. Está bien. ¡Gami! ¡Aguanta! Excelente sugerencia. ¿Cómo te atreves a robar el coche? La historia que cautivó la imaginación del mundo... Tu cicatriz es una leyenda. Vuelve. ¡Cállate! ¡Ahí va! Harry Potter y la Cámara Secreta. Perdón, me dormí. ¿Me he perdido algo? Datory. Deaci. Doctor.